Cuando no tengas donde ir El cáncer de la soledad Te hayan matado en la ciudad Yo romperé tus votos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más La pionera Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Total ya es tarde pa' volver Total ya es tarde pa' soñar Yo romperé tus votos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y así suena Y así suena La pionera Yo romperé tus votos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus cartas Yo romperé tus cartas Yo romperé tus cartas Yo romperé tus cartas